Gracias. ¿Qué, Pedro, crees que si la libra a García Luna ya me lo le baje un poco? Yo todavía creo, y ahí van a decir, ay, se me va a defender a García Luna, pero acuérdense que los casos en Estados Unidos y en México se manejan distinto. Jurídicamente hablando, muchos de los alegatos que ha presentado la fiscalía se desmoronan. Bueno, ayer estaba viendo algunas declaraciones de los testigos en donde dicen, es que, por ejemplo, este asunto del cargamento de más de 50 kilos de cocaína que decomisaron en un buque. Entonces, la testificación es, le dimos dinero a Genaro para que se hagan mensos. Está esa declaración y está otra declaración del manejo de las drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quiero dejar claro que durante el gobierno de Felipe Calderón sí hubo muchos reportes de trasiego de drogas por el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí había un trasiego de drogas. Permítame un segundo, compadrito, estoy al aire, pero ahorita te marco que salgas si quieres te mando un mensajito. Entonces, sí hubo efectivamente trasiego de drogas y lo recuerdo perfectamente bien porque inclusive me acuerdo, y esto no lo saco de los testimonios, de mi memoria periodística, que hubo un enfrentamiento entre policías federales en el aeropuerto. Por la lana y por la plaza, todos los policías federales querían estar en el aeropuerto porque se manejaba mucho dinero del narcotráfico. Eso no lo puedo negar, y lo sé de fuente, lo sé porque lo vivimos, me acuerdo de los enfrentamientos y que había movimiento de drogas en el aeropuerto, sin duda alguna. Bueno, entonces, había un cargamento en específico de 50 millones, 50 kilos de cocaína, muchos millones de drogas, que a decir de este testigo, Genaro les había dicho que este ya estaba marcado por la DEA y que por eso se decomisó. Y que Genaro García Luna les presentó un documento de la DEA en donde avalaba lo que él decía. Pues imagínense, un cargamento de 50 toneladas de cocaína, uno de los que comió más grandes que se hicieron en el mandato de Felipe Calderón. Una barbaridad. Fíjense, vamos a hacer un cálculo rápido. 50 toneladas de cocaína son 50 mil kilos de droga por, vamos a poner el precio de pase en la droga puesta en los Estados Unidos. Según los documentales que se han puesto, está como de 10 a 13 mil dólares el kilo de cocaína puesto en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de 650 millones de dólares. No, 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 es un dinero. Imagínense usted. Entonces, claro, llega el narcotraficante, lo confiesa, lo habla. Y creo que lo que sería importante para la fiscalía, lo que sería importante sería que se presentara ese documento de la DEA que dicen que les presentó Genaro, aunque no lo tienen. Entonces, lamentablemente, creo que todavía yo, a nivel personal, no puedo supeditar la palabra de un funcionario sobre la palabra de un conocido, acusado, procesado, inculpado, narcotraficante, que, por cierto, fue apresado por Genaro García Lugo. Entonces, es ahí donde creo que la defensa del exsecretario tiene un punto. Están llevando una serie de testigos que no han dado suficiente carne fiaciente. Camina, Diego Genaro, no camina. Pues ya lo estaremos viendo. Pero de entrada, nuevamente, esto no se trata de culpabilidad o inocencia. Claro que no. A López Obrador le vale madre. Inclusive, me llama la atención que le estén dando juego a un tema que los puede acabar salpicando a ellos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, como ahorita estamos viendo, ya van a llamar a testificar al general secretario Galván Galván. ¿Se acuerdan ustedes uno que le decían el sapo? Con una cara de malencarado. Moreno, moreno, moreno. El general Galván Galván. Después de Galván Galván, viene Salvador Cienfuegos. Después de Salvador Cienfuegos, viene Luis Cresencio Sandoval. Pero todos están unidos. En el ejército va a acabar salpicado. Entonces, va a salpicar Galván Galván a Cienfuegos, Cienfuegos, a Luis Cresencio. Y pues eso va a acabarle pegando al presidente en la culata. Pero lo que sí tienen que sacar, pues es la raja política. Porque para el final de cuentas, estamos en un año electoral. No solamente en México activamente. Pero Estados Unidos ya empieza un proceso electoral para irse preparando para lo que será la salida de Biden y seguramente los demócratas de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, hombre, tiene un alto contenido político. Mucho más en México que en los Estados Unidos. Pero sobre la bandera de Genaro García, no me estoy convencido de que los republicanos en los Estados Unidos usarán esta ideología sembrada por Donald Trump en su momento de que los mexicanos solamente mandamos a los bad hombres, a los narcotraficantes, a los violadores, a los malos, que se van a los Estados Unidos y van a volver a impulsar una reforma migratoria basada en la meritocracia, que era lo que buscaba en aquel momento el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Pero bueno, creo que con el caso de García Luna ahí nos vamos platicando. Y ya se...